Quería pedirte ayuda para volver con Ezequiel. Yo fue el que disparó. Fuiste tú. Tu papá está muerto, Antonia. Parece que a mamá la mataron. ¿De verdad que te pasaste con la sorpresa, Ale? ¿Por qué esa muchacha nos habrá mentido? ¡Te acuerdas de fiel, no me hiciste en fiel! Quiero que me saques del país junto a Martín en cinco horas. ¿Y por qué? ¿Por qué yo haría eso? Porque con eso, usted no se arriesgaría a ir a la cárcel. Y puede seguir su vida como antes, con todo y sus turbios secretos. Ajá. ¿Y usted? Yo quiero olvidar a Ezequiel. Quiero olvidarme de todo. Quiero una vida normal junto a Martín. Y yo sé que la puedo tener fuera de este país, lejos de todos ustedes. Ah, bueno. Se me puso romántica, doctora. ¿Qué dice? ¿Hacemos negocio? Gracias por acompañarme. No, no debería. A ver... Es lo mínimo que podía hacer después de que estuve a punto de traicionarte. ¿A qué fue a mi casa? ¿Necesitaba algo? Quería pedirte ayuda para volver con Ezequiel. ¿Qué? Mi vida está con él. Tengo que ver la forma de que Luciano no nos gane. Papá. ¿Todavía por aquí? ¿Tú crees que yo me puedo ir a otro lado después de lo que me acabas de decir? Pues sí, a trabajar. Que para eso te pago. Y muy bien que lo hago. ¿Qué pruebas son las que dices que tienes? Que me pueden mandar a la cárcel. Pruebas que tu madre y yo escondimos. Pruebas que te inculpaban de la muerte de esos chicos. O sea que... Sí fui yo el que los mató. Lo que dijo Tania es verdad. ¿Yo fui el que disparó? Pues sí, hijo. Fuiste tú. Y si no dejas en paz a Martín, te juro que te voy a meter a la cárcel. Creo que Luciano está jugando conmigo. Eso es obvio, señorita. No soy yo quien puede ayudarla. Realmente usted tiene que ir donde Ezequiel. Él la quiere mucho. Y seguramente la va a aceptar de vuelta. Permiso. Hola. Mi amor. Mi amor, ¿estás en tu casa? No, Antonia. Necesito que corras a tu casa y hagas tu maleta. Nos vamos de viaje. Antonia, yo... Nos vamos a ir lejos de este país. Donde nadie te conozca, Martín. Donde nadie sepa del niño monstruo. Vamos a olvidarnos del pasado y a pensar en el futuro. Eso suena muy bonito, pero... Pero nada, Martín. Tú tenías razón, mi amor. Yo, en lugar de haberte presionado por recordar, debía entender que querías una vida para ti. Es que no va a poder ser. ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? Si Ezequiel está de acuerdo. ¿Usted es el señor Méndez? ¿Me acompaña, por favor? Eh, sí, estoy hablando con la hija. ¿Qué dijiste? Martín, Martín, ¿con quién estás hablando? Con un doctor. Antonia, tu papá tuvo un accidente. ¿Qué? El señor Daniel fue atropellado por el metro. Martín, dime qué pasó. ¿Estás con él? ¿Estás consciente? Martín, Martín, por favor, pásame a mi papá. Está muerto. Tu papá está muerto, Antonia. No, papá. Tú estás mintiendo. Te estás volviendo loco. ¿Qué vas a hacer? ¿Tomar a estas horas de la mañana? Necesito calmarme. Tú lo que necesitas es dejar de pensar en Martín. Lo único que me faltaba. Además de... ¿Te vas a convertir en borracho? ¿Además de qué, papá? ¿De ser un asesino? ¿A eso te refieres? De envidioso, de rencoroso. Hijo, por favor. Tratemos de vivir en paz. Martín es un buen muchacho que la pasó muy mal y ahora lo único que quiere es vivir normal. ¿Y cómo quieres que esté en paz, papá? Después de lo que me acabas de decir. Olvidando. Olvidando y... Quiero ver esas pruebas. ¿Cómo? Que quiero ver esas pruebas. Las que escondiste en el juicio. ¿Para qué? Para estar seguro de que tú no me estás inculpando de esos asesinatos para proteger a ese imbécil. Hijo, por favor. Quiero ver las pruebas, papá. Me da mucha rabia. Esa mujer apareció de la nada solo para molestar. Justo cuando estábamos tan bien. Me alegra mucho que te la estés pasando tan bien con Martín. Pero yo vengo a llevarte a la casa de nuevo. A ver, no voy a volver. Lo siento. Y yo no quiero que vivas con un delincuente. Lo siento. Martín estuvo en la cárcel. ¿Y? Además que ahora me está ayudando a investigar el asesinato de mamá. Mucho menos me voy a mover de su lado. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste, Marcos. Parece que... Parece que a mamá la mataron. Solo tú mantienes esta casa como debe ser. ¿Cuándo te vas a cansar de dormir en la cama de tu hijo? ¿Por qué no buscas otro lugar donde vivir, Juan? Porque mi lugar está al lado de mi mujer. Yo ya te perdí el respeto, Juan. ¿Y qué es lo que debería hacer para que lo recupere? Para comenzar, pedirle perdón a nuestro hijo por todo lo que le hiciste. nuestro hijo murió. ¿De qué sirve? ¿Y si no? Si estuviera vivo y vieras el daño que le provocamos, ¿serías capaz de pedirle perdón por lo que le hicimos, Juan? Buenos días. Buenos días. ¿Esta es la casa de la familia de Diego Mercader? No, 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 no entiendo, Martín. No entiendo lo que me dices. Martín, Martín, explícate mejor. No entiendo porque lo que estoy escuchando es horroroso y no es así, ¿verdad? No, no, no. Antonia, en este momento estoy reconociendo el cuerpo. Yo me voy a encargar de todo. No. No, Martín. No, no, no está muerto. No, 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 no es verdad. Mi papá no, no. Mi papá no, no, no puede ser muerto, Martín. No, no, no. Los hombres de Sabañego fueron a su casa amenazándolo y al parecer cumplieron con lo que dijeron. Antonia, Antonia, ¿aló? Ya, ya va a pasar. No. No, esto recién está comenzando. Antonia no se va a quedar tranquila y Sabañego va a ir tras ella.